Bueno, continuamos este miércoles, y os lo adelantaba hace un ratito, vamos a hablar de ese convenio que se acaba de firmar su renovación en el marco de la gestión de la Diputación Provincial de Burgos, con ARBU, con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos, y para hablarnos de ese convenio, del trabajo que realizan desde esta entidad y de otros muchos temas, está con nosotros Julián Mateos esta noche, muy buenas noches Julián, gracias por acompañarnos, para hablarnos precisamente de ese convenio que ya se ha convertido en un clásico, dentro de esa gestión que se realiza en colaboración con la Diputación, pero también para hablarnos de ARBU, porque me imagino que quien más o quien menos ya conoce la asociación, lleváis muchos años trabajando precisamente, pero por si hay algún despistado, ¿qué es ARBU? Bueno, sí que llevamos, como dices, muchos años, porque llevamos desde el año 86, que ya son unos cuantos, y bueno, yo creo que sí que somos muy conocidos en Burgos, pues por nuestro trabajo, porque nosotros nos dedicamos, o nuestros objetivos son dirigidos a la atención de personas que tienen problemas con el alcohol, y también a sus familiares, entonces tenemos programas para atender a este tipo de colectivo. ¿Cómo surge ARBU ya hace unos cuantos años? Como dices, yo no sé si es por una necesidad que reclamaba la sociedad en el momento, por cubrir también una laguna, que a lo mejor existía también en la ciudad, ¿cómo son un poquito los orígenes? Pues por una parte, surgió, la asociación surge por una necesidad de cubrir un espacio que no cubría, digamos, la administración, es decir, desde la administración se daban los tratamientos farmacológicos y la atención médica a los pacientes alcohólicos, pero los mismos familiares, pues digamos que se juntaron para que esto no fuera, se quedara ahí solo, sino que hubiese una continuidad en los tratamientos y se realizara una labor, pues también de prevención y de educación para, pues bueno, para evitar los malos mayores que produce el problema del alcoholismo. ¿En qué momento nos encontramos ahora cuando hablamos de 2018, cuando hablamos del problema del alcoholismo y cuando hablamos de una ciudad como la de Burgos? Bueno, nosotros lo que estamos viendo en esta época es los daños sufridos a raíz de este periodo de crisis que hemos estado sufriendo. Las consecuencias, ¿no? Las consecuencias, en el sentido de que, bueno, el problema del alcoholismo y el problema de las drogodependencias sigue estando presente de una forma importante, pero además añadido a lo que vemos nosotros son problemas psicosociales añadidos por el problema de la crisis, con problemas de tipo social muy graves. Otros colectivos, como por ejemplo Proyecto Hombre, han alertado de un crecimiento también en el número de usuarios, por ejemplo, en los últimos años, bien a raíz de la crisis económica, bien porque a lo mejor ha existido una relajación por parte de la sociedad frente a determinados consumos. ¿En el caso del alcoholismo se ha apreciado algo similar o nos encontramos, digamos, más o menos estabilizados después de que ha pasado la crisis? Bueno, en el caso del alcoholismo siempre nos encontramos con esa contradicción, ¿no? De que el alcohol, pues bueno, es una droga, digamos, legal y entonces está en esa contradicción de que hay que paliar este problema pero a la vez está permitido y aceptado socialmente. Entonces, digamos que el aumento también es importante porque lo mantiene esta situación social, ¿no? ¿Qué perfiles con el que trabajáis predominantemente? Porque ya sé que me vas a decir que hay varios perfiles, ¿no? Pero no sé si hay una franja de edad concreta, si esto a lo que antes hacías referencia de la crisis económica ha marcado a personas que se hubieran quedado sin empleo o a situaciones familiares complejas. Sí, bueno, nosotros el perfil en cuanto al tratamiento vemos una población ya, vamos a decir, un poco más mayor a partir de los 35-40 años hacia arriba. Una población bastante deteriorada a nivel psicosocial, familiar, físico, etc. Y luego vemos, me decías, otro tipo de población, bueno, que también es más joven y en torno a los, entre los 20 y los 30 años, pues bueno, hay un porcentaje también considerable, ¿no? Vemos, e insisto, que con muchos problemas sociales graves a nivel económico, de empleo, de, bueno, que requieren de ayudas de los servicios sociales, etc. En una ciudad como la nuestra, en la que se habla también tanto de botellón y de este tipo de fenómenos, ¿cómo afecta esto luego a esos casos que tenéis que atender? Porque hablamos también de, lo decías, ¿no? Un segmento importante y en el que, a priori, a lo mejor hay gente que no se imagina, ¿no? Que existen estos problemas de adicción al alcohol. Bueno, hay que tener en cuenta que la edad de inicio de los jóvenes, como sabemos, es muy temprana, que está en torno a los 14 años. Entonces, eso, lógicamente, va a marcar o va a hacer, en muchos casos, que esto luego se convierta en un problema de alcoholismo, porque el inicio del consumo temprano supone que la dependencia empieza a activarse tempranamente y luego ha añadido un deterioro neurológico porque, claro, en esas edades los jóvenes están, digamos, formándose neurológicamente y que están creciendo, ¿no? Entonces, hay daños a largo plazo, efectivamente, sí. Y aquí viene la pregunta del millón y es cómo se combate, ¿no?, en estas edades tempranas, cuál debe ser, por ejemplo, el papel de la familia o de ese entorno, porque me imagino que juega también un papel fundamental, ¿no?, en muchos casos. Bueno, las familias son las que nos llaman a nosotros preocupadas, ¿no?, por la situación que viven con sus hijos, ¿no? Recibimos muchas llamadas, pues, de familiares con gente joven que ya empieza temprano con estos problemas. Entonces, ¿cómo se combate? Porque, evidentemente, necesitamos combatirlo a nivel de la prevención. Nosotros también tenemos programas de prevención que realizamos con jóvenes a nivel educativo y a nivel familiar. Quiero decir, añadido a la ayuda a nivel institucional, que es fundamental. Creo que estos días se está hablando ya de una ley antibotellón que se va a aprobar, pues, no dentro de mucho. Y ya se hablan, pues, de medidas más sancionadoras en concreto con el consumo de alcohol en menores y donde se parece ser que se va a pedir mayor responsabilidad a los padres. ¿Qué papel o qué debe hacer un padre cuando se encuentra ante un caso de estos, no? Porque nos comentas que mucha gente coge el teléfono directamente, se pone en contacto con vosotros, con la asociación, precisamente para ello está, ¿no? Para que asesoreis en este sentido. Pero, ¿qué debe hacer uno cuando detecta que este problema puede estar en ese entorno cercano? Bueno, yo creo que, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es hablar con su hijo sobre la situación en la que está. Y a partir de ahí, si la situación está descontrolada, pues, igual se requiere de ayuda profesional a nivel médico, a nivel de asociaciones, etc. Cuanto más información tengamos, pues, mejores decisiones vamos a tomar. Dar el paso y buscar ayuda, en cualquier caso, ¿no? Creo que sí, que hay que pedir ayuda. Cuando vemos que la situación se nos va de las manos, cuanto más tiempo tardemos, más grave va a ser el problema. Hablamos de una coyuntura como la que estamos describiendo. ¿Cuál es el trabajo que realizáis desde ARBU? Porque sé que, además, tenéis en diferentes direcciones, ¿no? Un trabajo iniciado, porque en algunos ámbitos hablamos de inserción, en otros casos hablamos de prevención, hablamos de esa atención. ¿Cómo distribuís ese trabajo y cómo se pone en marcha? Bueno, nosotros tenemos, digamos que, dos líneas de intervención. Por una parte está la línea de tratamiento, en la que atendemos a personas que tienen problemas con el alcohol, que nos vienen directamente a la asociación a pedir ayuda o que nos derivan desde otros centros o dispositivos de la red de asistencia a nivel social o sanitario. Y, entonces, para eso tenemos un centro de día para atender a personas con grave deterioro psicosocial relacionado con el consumo de alcohol. Y, entonces, en el centro de día, pues tenemos una serie de actividades o talleres que hacen todos los días para, de cara a actividades terapéuticas, de cara al cambio del paciente. Luego, además, trabajamos con grupos de psicoterapia individual y con familiares. Y, luego, también trabajamos con familiares, pero sin que sea necesario que venga el enfermo. Es decir, porque muchas veces nos demandan la familia el problema, pero no consiguen traer al paciente. Claro, dar el primer paso. Dar el primer paso. Porque es que este tipo de enfermedad no es como las otras enfermedades. Tiene el condicionante de que, normalmente, las personas que tienen problemas de alcoholismo niegan el problema, no colaboran, no quieren acceder al tratamiento. Entonces, la mayoría de los casos suelen venir con algún tipo de presión, sea social, judicial, sanitaria, etc. Hay muchos estereotipos todavía cuando hablamos de alcoholismo a la hora de fijarnos en un cliché concreto, a la hora de hablar del problema, de decir, bueno, pues es que seguro que afecta a determinados colectivos. Bueno, sí. De hecho, en concreto, por ejemplo, a los jóvenes se sigue pensando que porque un avevo al fin de semana no puede llegar a tener el problema del alcoholismo. Y, claro, esto no es así porque muchos jóvenes, aunque beban dos o tres días a la semana, ese tipo de consumo más abusivo, más anglosajón, el hecho de que beban el fin de semana tiene consecuencias muy graves, pues desde accidentes de tráfico, peleas, bueno, tienen varios delitos. Entonces, quiere decir que sí hay unas consecuencias graves. Con lo cual, lo que llamamos el alcoholismo a fin de semana, sí que es alcoholismo también. No hay que restar importancia, en cualquier caso, a ninguno de los ámbitos en los que se produzca ese consumo al final. No. Hablamos de esas diferentes formas, las que actuáis desde la asociación. Yo decía al principio que acabáis de renovar ese convenio con la Diputación Provincial. Cuéntanos un poquito también el origen de este convenio, que me imagino que al final lo que hace es extender las redes de la asociación para llegar también a esta problemática en el medio rural. Bueno, lo que es el convenio incluye la atención de personas que tienen problemas de alcoholismo y familiares, pero en el ámbito rural, es decir, en ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. ¿Qué pasaba? Pues que muchas personas que tenían este problema, pues lo tienen muy difícil de acudir a ser atendidas en Burgos. Entonces, el objetivo del programa es acercar el tratamiento del alcoholismo también al ámbito rural. En concreto, nosotros nos desplazamos, lo hacemos en colaboración con los CEAS de la Diputación y con los centros de salud de la provincia, nos desplazamos a varios centros de salud de la provincia, como son Villarcayo, Roa, Salos de los Infantes, Breviesca, Lerma y Belorao. Y allí hacemos el trabajo en colaboración, como digo, en coordinación con tanto el centro sanitario y el centro social. Buscamos, la clave del programa es acercar el tratamiento a personas alcohólicas en el ámbito rural. ¿Es más complicado su trabajo en el medio rural, precisamente por esas circunstancias que antes comentabas? Claro, es más complicado, quiero decir, date cuenta que en la ciudad o en Burgos, tenemos muchos más recursos a los que poder acceder de cara al tratamiento. En el ámbito rural nos encontramos con una población que está apartada, solitaria y de alguna forma mucha gente abandonada. Y es más difícil el recurrir a ayudas. Una figura clave dentro de este convenio es el de la inserción, todo lo que tiene que ver precisamente con esa inserción de nuevo al mundo laboral o de nuevo a la sociedad. ¿Cómo se trabaja con ellos en el medio rural? Porque también hablamos de una dispersión, hablamos de diferentes ubicaciones dentro de la provincia. ¿Cómo aborda ARBO esta situación? Bueno, nosotros nos centramos principalmente en el tratamiento y claro, si la persona lleva una evolución positiva en el tratamiento, pues luego también se trabaja, se da orientación de cara a posibles trabajos o formación y tal. Entonces, lo que hacemos es apoyar en el tema de la reinserción laboral o social. ¿Qué importe económico lleva aparejado el convenio para poder al final llegar a todos esos rincones y abarcar todas las necesidades que existen? El importe económico son 22.160 euros. ¿Esto es suficiente, Julián? ¿Se necesitan más ayudas? Porque claro, hablamos de una provincia muy extensa, hablamos de un marco de actuación también muy amplio. No sé si hay algún tipo de reivindicación en este sentido o por el momento con lo que se trabaja suficiente. Bueno, lógicamente siempre falta, pero quiero decir, esto es un paso importante. Quiero decir, nosotros intervenimos en este ámbito rural, también intervenimos en otros ámbitos rurales porque recibimos otro tipo de ayudas por parte de otras instituciones. Pero bueno, cuanto más ayuda mejor. Siempre es bienvenida, ¿no? Sí, sí, sí. Más ayuda. Como sé que hay mucha gente que nos está viendo y a lo mejor alguien tiene una situación así en su familia, en su entorno, ¿qué consejos habría que dar? Ya no sé si para detectar o para conseguir que se dé ese primer paso, antes comentábamos que era algo muy complicado. No sé si lo primero es reconocer que se tiene ese problema, sentarse, hablarlo. ¿Qué consejos habría que dar a esas personas? Bueno, yo creo que lo primero, si tenemos, en el caso de un joven que empieza a tener problemas, lo primero es escucharle, escucharle, ¿no? Hay que hablar con él y escucharle a ver lo que le pasa. Y a partir de ahí, como he dicho, habría que dar los pasos de pedir, si no es suficiente las medidas que se pueden tomar a nivel educativo, digamos, utilizar otro tipo de ayudas a nivel de asociaciones o de centros que puedan enfocar de cara, siendo un problema más grave, de cara a un tratamiento. Sé que me vas a decir que cada persona es un mundo también en esto, pero ¿en qué hay que fijarse para poder detectar un problema de estas características? Porque, claro, comentábamos, estamos hablando de algo que socialmente está muy admitido, ¿no? Y estamos hablando también de que, sobre todo en el caso de los jóvenes, está como muy normalizado el hecho del consumo durante el fin de semana o incluso varios días. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder detectar un problema antes de que este vaya más? Bueno, evidentemente, síntomas los vamos a ver, porque si la persona ha consumido, ya vamos a ver de por sí unos síntomas a nivel del estado de intoxicación o del consumo de alcohol. Y entonces, bueno, va a haber cambios en el comportamiento. En algunos casos suelen ser agresivos, en otros no tanto. Va a haber baja autoestima, va a afectar a las relaciones sociales, a las relaciones laborales. En muchos casos, pues, se pierde, pues, hay pérdida de empleo o no acuden al trabajo. Lo mismo en el tema educativo. Y la relación familiar, pues, se va estropeando y deteriorando con el tiempo. Quiero decir que normalmente no es que no se vea. Muchas veces se ve, pero no se sabe qué hacer con ello. No se sabe qué hacer con ello. Y entonces pasa el tiempo, porque igual el enfermo alcohólico, como no lo reconoce ni quiere hacer nada, pues es un duro trayecto, sobre todo para la familia, cuando se le quiere ayudar. Entonces, por eso se necesita ayuda profesional. Antes te he preguntado por las edades. No sé si hay más mujeres u hombres con esta problemática. Es también algo indistinto, de acuerdo a la realidad que tenemos también en Burgos y en la provincia. Bueno, hay predominante en el varón, en los hombres, ¿no? Pero sí que detectamos un aumento en el consumo en la mujer, sobre todo en las mujeres más jóvenes. Quiero decir, ahora en la gente joven, los fines de semana, prácticamente muy similar el consumo en mujeres y en jóvenes, varones. ¿Qué proyectos o qué iniciativas tenéis de cara al futuro, Julián? Porque me imagino que aunque todo ese trabajo esté siempre presente, siempre hay alguna idea, alguna iniciativa que quiera surgir. No sé si a corto plazo, pero a lo mejor a medio, ¿en qué estáis trabajando, en qué estáis pensando? Bueno, siempre estamos pensando en mejorar lo que estamos haciendo. Mejorar la estructura que tenemos del centro de día, mejorar los programas, pues tanto de prevención, como los programas de tratamiento en la provincia. Entonces, pues conseguir más recursos para poder llegar a más gente y dar más calidad en la atención. Insisto, en los programas de prevención, que quizás es lo que también se ha notado muchísimo durante estos años, que se había dejado de apoyar bastante, pues se sigue trabajando, seguimos trabajando con jóvenes. Tenemos un programa que se llama tallero8.com, que va dirigido a jóvenes que han tenido ya experiencias en el botellón, pues bueno, para sensibilizarles y que se den cuenta del peligro que tiene el consumo de alcohol. También tenemos programas de reducción de accidentes de tráfico con jóvenes que les realizamos en los institutos de la provincia, con el convenio de la Diputación, pero también lo hacemos en la ciudad de Burgos y donde llegamos a muchos jóvenes. En la provincia del año pasado llegamos a unos 260 jóvenes. Y luego también con las autoescuelas, realizamos con las autoescuelas talleres también de prevención, un programa que le llamamos Circula a Cero Grados. ¿Dónde estáis o cómo se pueden poner en contacto con vosotros, todos aquellos que nos estén viendo, que quieran preguntar, que quieran asesorarse para no dejar pasar el tiempo? Bueno, nuestro teléfono es el 947-2419-24 y estamos situados en la avenida Castilla, bueno, en la plaza Fray Justo Verde de Uber, que ahora ha cambiado de nombre, y ahora es Orfeón Burgalés, y ahí tenemos la sede, y bueno, pues ahí estamos para cualquier persona que necesite ayuda. Bueno, pues ahí están ubicados, como bien nos dice Julián, en esa calle que recientemente, ayer mismo, cambiaba oficialmente la placa. Te agradezco mucho, Julián, que hayas estado este ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Por el trabajo que realizáis y vamos a estar también muy pendientes del que vayáis a realizar a partir de ahora. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos.